¿Por qué al mirarme en tus ojos sueños tan bellos me forgaría? Mira, mira, mírame mil veces más Después de besar tus labios Vivir sin ellos nunca podría Besa, besa, besame a mí nada más Porque un beso como el que me diste Nunca me habían dado Y el sentirme estrechada en tus brazos Nunca lo soñé Una noche de luna en la playa Nunca había pasado Despertándome cantos de amores Al amanecer Como esperan las rosas Sedientas al rocío Con esas mismas ansias Te espero Yo a ti Solo a ti Porque amor Como el tuyo y el mío No existe en la vida En el mundo Ya no quedan seres Que quieran así Como esperan las rosas Sedientas al rocío Con esas mismas ansias Con esas mismas ansias Te espero Yo a ti Solo a ti Porque amor Como el tuyo y el mío No existe en la vida No existe en la vida En el mundo Ya no quedan seres Que quieran así Así Siempre así Siempre te amaré Así